Santo Jesús Santo es el Coldero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme cantarte Posarme a tus pies Apoyarme en tus heridas Jesús de Nazaret Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme cantarte Posarme a tus pies Apoyarme en tus heridas Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Permíteme adorarte Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme cantarte Postarme a tus pies Apoyarme en tus heridas Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Adorarte Adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Levantar mis manos Lo mucho que te amo Permíteme cantarte Postarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret